¿Cuánto tiempo? Esperemos que no haya guardias por aquí. El centro de procesamiento está más adelante. Por favor, que no se los hayan llevado. Y bueno, para ello estamos en... No sé en dónde estamos ahora mismo, pero para intentar entrar a una cárcel y salvarlos prácticamente. Así que vamos a ello. Vámonos, que nos vamos. Tenemos muchísimas armas mejoradas y tal. Y el juego aquí me va un poquito raro, así que voy a hacer un ajuste. Vale, me debería ir bastante, bastante mejor. De hecho, sí, de hecho muchísimo, muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, ya sabemos que Ribet es una perdedora, por desgracia. Nunca ha podido vencer al Nefarius, al emperador de esta dimensión. La pobre. Una desgraciada total. Por cierto, en el mapa este tenemos... Uh, tenemos tres tuercas de estas. Y... ¿Qué cojones? ¿Me he dejado...? ¿Me he dejado ya cositas? No puede ser, hombre. Ah, mírala, mírala, mírala. Sí me he dejado todo, ¿no? Me he dejado todo. Pero que he escondido, ¿no? Espérate, que me mato. A ver, ¿cómo cojones llego yo ahí? A ver, primero vamos a pillar este. Perfecto. Y luego quiero pillar... Epa, que te matas. Quiero pillar este de aquí. Que no lo he visto. Por aquí no se puede ir. Y por aquí arriba tampoco. Bueno, pues damos un rodeito y ya está. A ver, es que no me quiero matar, ¿eh? Vale, bien. Y bien. Perfecto. Y por aquí podemos ir tan tranquilamente, pues... Pues del tirón, ¿no? Del tirón. Del tironaco. Vámonos. Vale, está bien, ¿eh? Tener el mapita. Venga, continuamos. Vamos a ello. ¡Uh! Nuestra querida... Señorita Surton. Ya estamos, cariño. La cinta de la señorita Surton es sinónimo de calidad. Vale, tengo 39.000, así que lo suyo sería la cubitera, así que no me interesa en absoluto. Y la podadora, ejecutor... A ver, también te digo que el ejecutor cuesta mil y pico. O sea, cuesta muy barato. Y este cuesta 35.000. Podría pillarme... Es el producto estrella del momento. Me pillo el metrallador... Claro, tampoco tengo mucha... A ver, ¿cuánto tengo de aquí? Tengo 18. Esa está pidiendo una mejora a gritos. Vale, el guante de perdición es bastante bueno. Me gusta bastante, así que vamos a ir mejorándolo un poquito. El guerreante ya está. Todos los demás están más o menos, ¿no? ¿Esto qué es lo que era? Los disparos llegan más lejos. ¿Y este cuál era? El bombardero. Está bien también, pero en principio... En principio pasamos, ¿no? Bueno, voy a pillar uno. Pulverizador. Fuera, fuera, fuera. ¿Este cuál es? Reactor de vacío. Ah, sí, el del escudo. Atrapa y deja suspendidos más disparos simultáneamente. ¿Cómo? Los disparos devueltos hacen más daño. Disparan más rápido. Y atrapa y deja suspendidos más disparos simultáneamente. Pero esto... Vamos a pillar alguno de estos. Porque la verdad es que no los tengo, ¿no? No tengo ninguno. Así que lo pillamos. El champi y la túnel. El mordedor y tal. Vale, ok. Pues he hecho todo. Vale, me quedan 13. Me quedan 13. A ver, tengo 39.000. Me sobran 4.000. Con 4.000 me puedo pillar la podadora. ¿Sería más interesante pillarme estos tres? ¿Sería más interesante pillarme estos tres de aquí? Es que el torbellino este tiene buena pinta. Me lo voy a pillar. A tomar por cool. A tomar por cool. Y ahora la podadora o el ejecutor. Pero me voy a pillar la podadora. En principio. Y ya veremos. Me he quedado con nada, ¿eh? Ahí lo tenemos. Por cierto. Que se me va la olla. Vamos a mejorar también. Tanto la podadora. Que está... Está aquí. Como el torbellino supernova. Buah, el torbellino supernova. A ver, reduce el tiempo de enfriamiento. Puede estar bien. Aumenta la cadencia de fuego. El arma tarda más en sobrecalentarse. Sería interesante. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto que es. Aumenta la cadencia de fuego. Tal. Ok. Y ok. En principio. Vamos a pillar toda la munición. Luego. La podadora. Esto que es. Aumenta la duración del aspersor. Sería importante, ¿no? Los enemigos en forma de arbusto reciben más daño. Amplía el radio de efecto inicial. Estaría bien también. Pero de momento vamos a esperar al otro. ¿Cuál era el otro? Pistola explosiva, ¿no? ¿Dónde está? ¿Puedo tener que liquidar más granujillas para poder recuperar? A ver, compañera. Que sí. No me rayes. Podadora. Torbellino supernova. Que compra la podadora. Y el que compra dos armas. Cría que había comprado tres. Vale. Pues vamos a pillar entonces esto también. Y en principio lo dejamos así, ¿no? Para mí que había comprado otra. La verdad. Pero no. Me ha faltado. Vale, vale, vale. Me ha faltado el metrallador y el ejecutor. Ok, ok. Estoy tonto, ¿no? Estoy tontete. Venga, pues sigamos. Podemos ir por aquí perfectamente. Espérate. Y por ahí no hay nada. Ok. Vale, aquí hay peñita, ¿eh? Buenos días. Tomar por cul. ¡Eh, eh, eh! Atacadle. Ahí está. Tengo la garganta un poco... Ostras, que me duele. Tengo la garganta que me duele. La verdad. Vale, por cierto. Tenía armas nuevas, ¿no? Pues vamos a verlas. Tenemos el pulverizador. Es verdad que es el francotirador. Y luego tenemos torbellino supernova. Valdia, locura. Me gusta el torbellino este. Vale, un poquito más de tal. Vale. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Podemos llegar de aquí a allí? No creo, ¿no? A ver, vamos a hacer esto ya porque... Creo que lo tendría que haber hecho antes. Vale, ahí lo vemos. Vale, bien. Buen trabajo. Esto está activado. Ah, mira, qué bien. Puedo llegar. Voy a llegar de un sitio a otro. Genial. ¿Y esto para qué sirve? Vale, para teletransportarme ahí. ¿Es secundario? ¿Qué pasa? Vale, hay que ir para allá. Entonces voy a pasar. Mierda. Salvada monumental, ¿eh? Salvada monumental. Vale, como hay que ir para allá, vamos a irnos por el camino secundario. De momento. ¡Hala! Mira. Mira lo que hay aquí, amigos. ¿Cómo? ¡Brilla, brilla, brilla, brilla! Perfecto. ¡Dámelo todo! Sí, señor. ¿Cuánto tengo ya? Tres mil. ¿Podríamos ir a por otra arma? Pues de momento creo que no, no. Sí, no lo sé, la verdad. Eres... Eres un crack, amigo. Eres un crack. No sé ni qué cojones he hecho. Para pillar de esta forma. Bueno, mira. No hay mal porque por bien no venga, ¿no? O algo así era. Metrallador sería el interesante. El que quiero comprar. Vamos a comprar la escopetilla. De momento. Vámonos. No me digas que tengo que volver a empezar. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué pillamos, tío? Es mi pregunta. ¿El ejecutor típico de toda la vida? Me cago en tu prima, amigo. Apastar, ¿eh? Vaya escopetón. Vale, a ver. Yo entiendo. ¿No? Que esto ya está todo enterito. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver qué me pillo, tío. De momento. Esto lo quiero pillar. Eso para allá. ¿Qué más me quiero pillar? La podadora. Bombardero. El bombardero también estaría bien. Vamos a utilizarlo para más adelante. Vale. Y así lo subimos de... Uf. Ahí me ha reventado, ¿eh? Vale, otra arma. Mira, bombardero subido de nivel. Y luego tengo el guerreante. Que está a nivel 4. Está bastante bien. Torbellino supernova. Esta era un arma muy loca. Y el pulverizador. El pulverizador es un francotirador. Mierda. Vamos a verlo. A ver, de momento todo bastante... Bastante bien. ¿Qué, qué dice? No me creo que... Y yo de verdad puedo ser más y maldita mente fail. ¿Ese qué es? ¿El mismo Kraken del... De la zona pirata? ¿Viene a vengarse? Por la cara. Nope. Entiendo que por... Aquí o por dónde. No lo sé. Voy a pillar esto de momento. Dámelo, baby. Ah, vale. Creo que no había... A ver, voy a investigar todo al completo, amigo. Míralo. Vale, y aquí ya no había más nada. Estupendo. ¿Esto de la E? ¿Qué cojones es? Ah, vale. Que estoy mirando. Vale, bueno. Clank está por aquí. Ah, bueno. Si está aquí la peñita y todo. Vale. Venga, seguimos. Mira qué guapo el Ray Tracing y todo, ¿eh? Y los reflejos. Te loco. ¿Por aquí quién está? ¿Socio? La recompensa no vale la pena. Hay que fugarse. Teo, con esos bíceps... Imposible que quepas por las redas. ¿En serio? Vale, tenemos que escuchar a los robotes estos, ¿sí? Estaría bien. No, no, no son, no son. Gozor tampoco. ¿Hemos decidido dejar de intentar matarte? ¿Te puedes soltarte? ¿Has visto a alguien que se parece a mí? ¿No? Todos los piratillos por aquí. Nos vamos a cargar a todo el mundo. Bueno, primero... Vale. Vamos con la apodadora esta. Cosa más rara, ¿no? Vamos a seguir usando al bichejo este. Está guapa la apodadora también. Lástima que no la hayamos usado mucho. Pero bueno, igual la usamos un poquito más ahora. Vale. Aquí están todos, ¿eh? Y la oveja. No ha dicho nada, Clank. No ha dicho absolutamente nada el colega. Vale, ¿qué más? Bombardero, tal, torbellino. Podemos utilizar el ejecutor. Aunque prefiero cargármelos así, ¿no? La verdad. Qué guapo. Vale, vamos a ver si por aquí había algún secretillo. ¿Qué guapo? Madre mía, ¿cómo me conozco ya del juego? Y estos pobres ahí se quedan, ¿no? Buenos días. ¡Lor! ¡Muere, amigo! ¡Madre mía! Ahí están. No, vamos con este de aquí. ¡Uf! A reventar, pero fuerte, ¿eh? ¿Cuánto tenemos de puntito? Tengo ya 7.000. Vale, vamos a cambiarnos de armadura. Y vamos a aprovechar para... Para cambiarnos. Esto nos daba gitones. Vamos con... Cuerpo a cuerpo, no. El daño de los súbditos de Nefarius podría estar bien. Raritanio y Raritanio. Esto está mejor. Porque es lo que más necesitamos. Raritanio. Venga, vamos a ello. Ahí he visto yo una tuerca de estas. Vale, menos mal que me ha pillado que parecía que me caía. Vale, pues tenemos 2T3. Tenemos 2T3 y de momento no veo más nada. Vale, soy un pringado. Anda que yo también. Pulverizador, no. Vamos a utilizar el Torbellino Supernova. Vale, el Torbellino Supernova, mal asunto. Ahora mucho mejor. Venga, vámonos. Me gusta. Ojo. Llegar hasta la celda de Ratchet y Kit por ahí. Vamos a usar... Atrás. Atrás. Vamos. Raritanio 3. Por aquí un poquito más de Muni. Perfecto. Y madre mía, todos los gitones, eh. Ahora nos van a sobrar gitones, gente. Bueno, no. Tendríamos... Buah, me encantaría intentar hacer el arma nueva, tío. Por aquí nada. Vale, eso está. Vamos con... Este de aquí. Vale. Vamos con el... La apodadora esta. Vale. Y subida de nivel de la apodadora. Normal, ¿no? Porque, madre mía. El pulverizador. Reventando. A ver si me puedo cargar... A estos de aquí. Vamos. Ostras, pues me he quedado sin nada. Guante de perdición. Mejorado también, eh. La apodadora. Vamos a usar más apodadora aquí. Mírala, mírala. Qué buena, tío. Nivel 2. La apodadora, vale. El gerreante. El torbellino supernova. Lol. Me revientan, eh. Cuidado. Cuidado que me revientan. Necesito un poquito de vida. Y de munición también. Mira que hay vida. Ahora lo activo. Es que soy impringado, que flipas. Vale, cuidadito. Seguimos pillando a los colegas estos. Sí, ¿no? El ejecutor. Vale, vamos a ir cambiando los juegos. Bumba. Vale. Vámonos para acá. ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! Vale. Vamos a pillar esto. Bien. Muertísimo. Y por aquí todo bien. Perfecto. Ok. Un poquito más de raritanio. Vale. Y por aquí puede haber algún escondite o algo. Lo digo para pillar la última tuerca de estas. El último guitón de oro. Estoy pensando que por arriba podría haber algo, pero no veo nada. Y estoy aprovechando también para rascarme un huevo, gente. También, también era eso. También era eso. Vale. Y por aquí abajo nada, ¿no? Entiendo. Estupendo. Pues vámonos. Pues vámonos que nos vamos. Hay que bajar esto, así que venga. Que te revientas. Ojo, que vente de trasplante o algo así. De traslado. Ya, ya. Uy, no me ha dado de milagro. Vale. Tenemos esto casi al nivel. El nivel 5 también. Yo es que tengo todas las armas bastante bien, ¿no? Vamos a pillar la podadora. Que obviamente... Obviamente la podadora va a estar bastante guapa. Vamos a pillar esto también. Esto también. Me voy a pillar un pulverizador. ¿El pulverizador qué cojones era? Ah, vale. Coño. El arma está topotente. Vale. Bien. Vamos con el bombardero. ¿Con cuál vamos? Tío. Bien. Buen salto. Me gustaría pillar... Ahí me han reventado. Ahí me han reventado, la verdad. La cosa como si... Uf, de milagro. Vale. Necesito más gente de esta. Vale. Cuidado. Cuidado. No. Lo siguiente. Uy. No. No me lo creo, tío. Seré pringao. Loco. Seré pringao. Joder. Estaba para reventarlo ya. Echado un panini, tronco. Vaya... Vaya maldito fail, eh. Vaya maldito fail, una lección. No. Ahora. No. Vale. No pasa nada. Encima. No. Vale. Lo estamos reventando. Bien. Bien. Me pasa que me he quedado ya sin munición. Me he quedado ya sin munición. Pulverizador. Mejoramos el level. Le estoy quitando bastante pupita. Le he hecho bastante pupa, como digo, eh. Bueno. Ahí sí que me ha reventado el colega. Vale. Buena. Vamos con los colegas estos. Bien. Cuidado que está un toque. Prácticamente. Vale, ok. Vamos con este. Y muerto. Ahora sí. Uf. Ahora voy, compañera. Se lo están llevando. La montaña rusa. Ojo a lo que hay aquí a la izquierda, eh. Debe de estar muy preocupada. Sí, será eso. Mira, tuercas. Voy a ser sincero. Quítese el bot de guerra que me cortó el brazo. Oh, cielos. Ah, no. Ya. Bueno. Ahí está el problema. Ok. Bueno. Vamos a ello. Me cago en todo. ¿Le puedes dar a esto? Gracias. ¿Y este sitio, tío? No la perderé de vista. Tranquilo. Lo salvaremos. Vale. Vamos a ver qué cojones hago yo aquí. Vamos con el pulverizador. Va a ser que no. El bombardeo, por ejemplo. Podría estar bien. Podría estar bien. Vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir por ahí. Bien. Cuidadito. ¿Dónde está el colega, tío? No tengo más. Buenísima, Pablo. Buenísima. ¿No me lo he cargado? Ahora sí. Tres golpes, eh. O sea, tres disparos. A lo mejor con dos... ...viene en la cabeza. Se podía. No sé. Responde, responde lo que tú quieras, amiga. Vale. Bien, bien, bien. Me gusta. Vale, eso he hecho por ahí. Vamos a ver los demás sitios. ¿O hay que ir por el otro? Vamos por aquí, de momento. Vamos a ir para allá. Ah, bueno. Si están aquí los colelis. Vale. Creía que iban a salir más... No sabía si lo lograrías. No nos des las gracias. Hay que desconectar estas... Suena VIP. Así que habrá que ir al despacho de la alcaidesa. Hmm. ¿Alcaidesa? Sí, a ver si se han entrado bien. Parbellino supernova. Por ahí está todo bien. Perfecto. Madre mía, todos los bichejos por aquí, eh. Anda, hazme caso. Con esas pauses y mis conocimientos... Tío, pobre aburrido. Aburridos, eh. Mira a este dándole al saco. En fin. Ojo a quién tenemos ahí. Ojo a quién tenemos ahí. Vale, por aquí se puede ir. Porque tiene como toda la pinta, ¿no? ¿Qué es lo que hay? No hay nada. O no hay mucho, ¿no? No parece que haya mucho. ¿Qué es lo que hay? Mira, un gitón ahí. Vale, tengo que abrir esto de alguna forma, ¿eh? ¿Cuál? Vale, tenemos que volver aquí, eh. Sí, tenemos que volver aquí, sin duda. Y mira lo que tenemos allí. O hay que abrirlo, o yo que sé. Pero aquí tenemos un de hecho de traje. Vamos a ver. Tenemos la parte del torso de fuerza Q. Fuerza Q. Vamos a verlo ya de paso. Fuerza Q. Aquí está. Es este. Reduce un 20% el daño de los sicarios, ¿eh? Es lo que tendríamos con todo el completo. No está mal. No está mal. Vale. ¿Y cómo abrimos las jaulas estas, tío? No sé cómo abrirlas. No hay ningún botoncito o algo. Así a priori entiendo que volveremos, ¿no? Porque Ratchet está ahí. Así que volveremos. Es lo que yo entiendo. Vamos a pillar o terminar de pillar todo esto. Perfecto. Seis de raritanio. Allí hay un poquito más. No sé si pillarlo. No, no se queda. Tío, creía que se iba a agarrar, colega. Ah, creía que se iba a agarrar, hombre. El raritanio está ya pillado, sí. Vale, bueno. Nos quedamos sin ese raritanio. No pasa nada. Vamos a terminar de comprar... Esto de aquí. Y la cubitera... A ver, la podemos comprar ya. Pero yo voy a ahorrarlo. O sea, puedo comprarlo ya. Pero es que prefiero ahorrarlo, como digo. Vale, mira. Guante de perdición. Ya tenemos aquí para... Uh, tenemos 42 de locos, ¿eh? Todo lo que hemos pillado. En un momento. ¿Esto qué hace? Agente adicional. Pues estupendo. Vamos a pillarlo. Ni tan mal. Sí, sí. La verdad es que sí. Vale, bombardero. Lo mismo. Se pueden desplegar dos drones simultáneamente. Vale. Aunque no sé si me convence. Pero bueno. Pulverizador. Vamos a darle también. ¿Esto qué hace? Aumenta la munición. Nos tenían caja en dos. No lo veo muy útil. Pero bueno. Da igual. Mejoramos los demás también, ¿no? Reduce la velocidad a la que avanza el tiempo. Ah, no. El pulverizador es el francotirador. Vale. Sí, bueno. Está más o menos, ¿no? Lo dispara a los puntos débiles. Hacen más daño. Vamos a pillarlo también. Y aumenta la rilentización. Que eso no lo he notado yo mucho. La verdad. Super acelerador. Megatrónico. Esto está bien. Esto también. Esto en principio. También. También. Vamos a por este de aquí. El ejecutor. 25, 24. Pillamos este. Perforación absoluta. Los disparos atravesan cualquier obstáculo en su trayectoria. Eso es una locura, ¿eh? Los disparos llegan más lejos. También estaría bien. Vamos a pillarlo bastante. Entiendo que aquí habrá otro. Así que voy a abrirlo. Vale. Este de aquí. El ametrallador. Este, ¿cuál es? Este también es interesante. La podadora. Vamos a mejorar este ya. ¿Qué me da? Puede insultar nanotec curativa al caer derrotado. Eso está muy guay. Eso está muy guay, la verdad. ¿Y esto qué es? Aumenta la duración del aspersor. Vale. De momento está bien. La tal. Está entera. Y esta otra. Uf, me queda 10. Pues no tenía tanto, ¿eh? Torbellino supernova. ¿Qué hace este? Cuando el medidor de calentamiento supera el 50%, los disparos infligen un 25% más de daño. Está bastante bien, la verdad. Vale. Voy a tenerlo justito. Perfecto. Y había una que me interesaba también, pero que no he pillado por si acaso. ¿Qué era? ¿Cuál? La cuchilla, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la munición máxima, ¿vale? La munición máxima las quiero. Y esto de aquí también. Y ya está. Me he quedado con cero, ¿eh? O sea, de locos. Me he quedado con cero. Pero bueno, no pasa nada. Pillamos todo. Y ojo, ¿eh? Tengo prácticamente, a ver, 3 y 3, 6 y 2, 8. 3 y 3, 6 y 2, 8. O sea, tenemos dos ruedas completas, ¿eh? ¿Qué pillo aquí? Vamos a terminar de pillar este. A ver si lo puedo mejorar. Perfecto. Hay que usar estas plataformas para acercarnos y entrar. Ve con cuidado. Ve con cuidado. Hay una buena caída. Mira que colega este durmiendo. Vale, pues vamos para allá. Bien, para agarrarse. Claro. Ah, mira. Tenemos una grieta aquí. Otra acaba de... Falta poco. Está muy guapa la... Las tuberías estas también, ¿eh? Mira. Ah, esta es. Esta es la ayudante. Pero que me encantaría un nombre para ella, ¿no? Igual que estaba Lawrence. ¿Qué recuerdo de? La... Me acuerdo, me acuerdo. Vamos a pillar todo esto, ok. Y esto también. Vale, pues quítate en medio y no molestes, amiga. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, se lía. Se abre todo. ¿Por qué se abre todo? Más que cierre de emergencia, es abertura, ¿no? Se escapa la otra, ¿eh? La zona VIP, ¿qué es esa? Sí. Ojo. Vale. Esto está ya mejor. Ah, no. Todavía no. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Por fin. Por fin mejorado. Mira, todo al 5. Me gusta. Vamos a pillar. Vamos a pillar este. Y pillamos eso otro. Vale. Y de momento, a ver, tengo arma nueva como el metrallador este. Vale, vale. Está raro, porque... Está curioso el chisme. Este, o sea, le tengo que dar click cada... Cada cierto tiempo. Está raro, está raro, la verdad. Vamos a echar este también. Vamos a seguir echando por aquí a los colegas estos. Muy bien. Fuera de aquí, amigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, amigo. Claro, es que la escopeta tendría que estar muy cerca, ¿no? ¿Entiendes? Un poquito de vida. Perfecto. Y todo bien. Oh. Más peñita por aquí. Vamos, ¿no? Pero bueno, y tanto que más peñita. Y tanto que más peñita, loco. Me quedé sin balas. Vale, pulverizador. El tal, el pulverizador. Bombardero. Corbellino no va. Vamos. Vale, bueno, está bien. Se tiene que enfriar. Mierda. Buena, buenísima. Vamos. Volvamos. ¿Qué cojones? ¿Quién me dispara? Buenos días. Au. Vaya, el leche. Vale, vamos a pillar todo esto. Y todo esto. Eh, LOL, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, bien, se ha abierto. Sí, bueno. Nuevo aliado. A mí me da igual. Mira qué guapo, tío. Está guapísimo. Mira cuántas partículas. Vaya locurón. Vale, tenemos que pillar las cositas que había por aquí, eh. No me los creo, tío. No me los malditos creo, loco. Qué mal el control. No sé por qué. No me llevo bien con el control, eh. De verdad. No me llevo nada bien con el control, tío. De los patines. Vamos, vamos, vamos. Ah, es el colega este el que ha destruido esto, ¿no? Vale, vamos a usar... Subida de nivel, vámonos. Y un logro. Vaya locura. Vale, a ver si no me la lía ahora. Bien. Vamos a ir pillando. Uy, vamos a ir pillando. Quizá queda este que ya está. Mi plan H, amigo. Es lo que necesito. Qué guapo que los demás no luchen, ¿no? Vale, por aquí es por donde... Ah, que he venido por aquí y he bajado. Qué gracia. Había más cosas por aquí. Vamos a seguir... Reventando. ¿Qué le pasa a este, loco? Vale, dámelo. Está esto llenísimo, eh. Este está en el nivel 5, todavía no. Madre. Es para ir sin querer. Ese es bueno o malo, no lo sé. Yo disparo por ese caso, ¿no? Cuidado. Y por aquí quedaba algo más. Es que no sé si hay... Alguna cosilla más que quede. Algún robotito. ¿Cómo está el mapa? A ver, hemos pillado todos los quitones. Hemos pillado esto y falta un disfraz. O sea, que me falta algo. Pero no creo que esté por aquí, ¿no? Porque aquí ya hubo un disfraz. Así que sería cuanto menos raro. Ok. Pues vámonos. Por allí. Ah, yo creo que no me he dejado nada. Yo creo. ¿Lol? Vale, pues... Por ahí, ¿no? Vaya locurón. Vale, vamos a pillar el bombardero. No hay nadie. Vale, seguimos disparando con el bombardero. Vamos a ello. Me quedo sin nada. No pasa nada. Tenemos... Las hojas. Esto estaba todo el 5, ¿vale? Vamos a ir utilizando el metrallador. ¿Vale? Vale, bien. Vale, ya no tengo más nada. Tiramos el pulverizador, por ejemplo. Vale, bien. Y bien. Madre mía, cómo está esto, ¿eh? Perfecto. Seguimos pillando cositas. Que ya no hace tanta falta. Uh, qué guapo esto, ¿no? Algunas veces con la E y otras veces con la F. Ok. Madre mía, qué abuso, ¿no? Buenísima. Buenísima, compañeris. Vale, y por aquí tampoco hay más nada, ¿no? Ok, sigamos. Venga. A ver, a ver cómo. Ojalá sea un boss. Si Keith se convirtiera en... Estoy sin ideas. ¿De verdad? ¿Por qué? River. Atención, disturbios en curso. Protocolo de gas de la risa activado. No, esto se está llenando de gas. Ostras. Voy a ir poniendo a los colegis estos. No, ¿a dónde van? Ratchet. Rápido. Sácanos de aquí. Aprieta esos botones para abrir la puerta. Bien. Protocolo de gas de la risa ineficaz. Gas de la risa ineficaz, ¿no? Vamos a ir a francotirador, ¿eh? Corre, 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 me corre. Qué guapo, tú. Me voy, me voy. Abandoné el boss. ¡Lol! Parece que está muy arrepentida. Sigue avanzando. Puede. Ojo. Propulsión. Apunta a esa brecha. Apunta, apunta, apunta. Ni tan mal, ¿no? Seguimos, seguimos escapando. Vámonos. ¿Cómo vamos de vida? Ocho, siete, seis. No me jodas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y muerta. No me jodas que había tiempo. Me he fijado justo después. Bueno, mira dónde me ha aparecido, ¿sabes? Y aquí se terminaba, ¿no? ¿O no? Sí, justo se terminaba aquí, tío. Por un segundo diría yo, ¿eh? Qué guapo, tío. ¡Puf! Complicate. Vámonos. ¿Qué haces? Vámonos. Vámonos. Y fallo. Aparta. Vámonos. Este mismo. Voy muy loco. Voy loca. Voy loquísima. Voy loquísima. Joder, colega. Dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Encárgate tú, compañero. Vamos a usar el ejecutor. Atrás. 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 Vamos a usar la podadora ahora un poquito. Y seguimos. Vale. Cuidado con el colegui este. ¿Dónde está? Vale, guantes del apocalipsis también lo hemos mejorado. De momento de vida estamos muy bien. Vamos a pillar más muni. Guau. No veas que hay gente aquí, ¿eh? Seguimos tirando los coleras estos, la verdad. ¿Qué dices? Coge esto, hombre. Madre mía. Madre mía. Ese se va. Cuidado. Vale, bien. Lo hemos reventado, no lo sientes. Buenísima. No veas si llega en la podadora esta, tío. Como vamos de vida, vamos. Cuidado, vamos muy bien de vida. Vale, buenísima, Pablo. Me acabo de quitar 20, ¿eh? Me acabo de quitar 20, tío. ¿Cómo va esto? Perfectísimo. Bombardero. No, bombardero no. ¿Cuál era? Este, el metrallador, ¿no? Pero, ¿cuántos soldados más hay? ¡Dámelo! ¿Dónde, dónde, dónde hay más? ¿Dónde hay más peña? Porque yo no veo más. Vale, sí. Venga, muere ya, hombre. ¡Venga! ¡Venga, muere ya, hombre! Vale, bueno, más o menos. Vamos a tomar, porco. Bien. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? Más peñita. Y tanto, ¿eh? Vaya muchísimo con el Franco, ¿eh? Me voy a utilizarlo más así. Vale, cuidado. Vale, ya no tengo más nada ahí. Cuidado. Vamos con... Ostras, pues me he quedado un poquito sin nada, ¿no? No entrego nada. Cuidado, estamos esquivando súper bien. Estoy esquivando súper, súper bien. Vamos a ralentizar un poquito esto, colega. Bien, 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 bien. ¡Oh! Esa me la ha comido. No la he visto. Venga, pilla. 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 Bien, joder, bien. Sí, por favor, vale ya. Qué reventada, loco. Bueno, el que está fallando totalmente es el chisme este, tú. No me jodas. Rápido, acción a la manivela para acercar la celda. Voy, 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 voy. Voy a pillar primero vida, amigo. Voy a pillar toda la vida. Vale, manivela. ¿Esa de dónde está la manivela? ¿Es aquí? Ah, vale, es esa manivela. Ya está hecho. Vámonos. Uf. Lo malo de tener tantas armas, ¿sabes cuál es? Que no sé cuál usar. O sea, tengo tantas variedades. Bueno. Ojo, espérate. ¿Quién viene ahí? Ah, vale. Esto es guay. El colega. No ha aparecido en ningún momento. Y aparece ahora. Nos vemos en la nave. Clank cree que yo debería perdonarte. Yo voy a regresar, Zaval. Nunca debería haber... ¿Vas a esconderte otra vez? ¿Ahora? Lo siento. Te pido perdón, Rivet. Te lo pido por todo. Yo... Yo no soy buena compañera. Pues podría serlo. Si me hubieses ayudado aquella noche en vez de huir, todo sería diferente. O si me hubieses dicho la verdad, quizá... ¿Pero por qué no lo entendéis? Estoy rota. Y siempre estaré rota. Bien. Escóndete. Nosotros salvaremos un universo. Universos. Vale. Y no necesito, compañera. Bueno. ¿La vas a dejar ahí sola, tío? Pero llévatela tú, clan Ratchet. Al menos, ¿no? Además, es verdad que está rota. La fuga de Zordun. ¡Ojo! Estoy incómodo. Todo el trayecto, todo el trayecto, todo enfada. En el trayecto. Trayecto de tres horas. Y lo es. Bueno, ya no lo es. ¿Es el gran héroe que tiene miedo de buscar a los otros lombags? Al menos, mi miedo es por algo. Lo siento. Yo... Lo siento. Nah, se lían. Se lían. Vaya transición. Me encanta. Me gustan las transiciones estas. Son muy simples y me mola. ¿Estáis bien? No, menos mal. Estábamos preocupadísimos. Somos muy duros de pelar. Mira, qué guapo los trajes, ¿eh? ¡Eh! Creo que sé cómo dar con el emperador. Cuando podáis luchar con él, venid a avisarme. ¡Ojo! Pues ahí estaría el final. Pues... Pues guay. Pues guay. Vamos a primero hablar con... Claro, ¿me gustaría comprarme algún arma? No, me gustaría mejorar algún arma. Lo que pasa que para mejorar el arma... Bueno, la chica estaba aquí... Estaba aquí al lado, ¿no? Sí, aquí está. Aquí está la compañera. Vale, a ver, tenemos la cubitora. La cubitera. Pero la cubitera sí que es verdad que no me lo voy a... No lo voy a comprar. No... No me convence. No me convence en absoluto. Vale, tengo cuatro. Pues mal asunto, ¿no? Un, dos, tres y cinco. Me cago en panini. Que no puedo darme un caprichito, colega. Que no tengo... No tengo dinero. No tengo money. Joder, no tengo nada. ¿Qué podría mejorar? Esta de aquí. La podadora. Aumenta la duración. Venga, vamos a ir aumentando, ¿no? Los enemigos en forma de arbusto, tal. Y esto, los arbustos duran más tiempo. Venga. Ok. Más o menos. Pero... Ya me voy. Por cierto, aquí todavía quedaba alguna cosilla, ¿no? Sí. Quedaba un traje y un robot. Vale, pues vamos a conseguir el traje y el robot. Vamos a conseguirlo, pero ya. Gracias por venir, Algarito de Surcio. Ok. Vale, a ver qué tenemos. Todo es bloqueado. Alcanza la máxima gloria. Y tenemos 10.000, 15.000, 20.000. El robotito y... El traje, entiendo. Imagino que no, ¿no? El traje no se está escondiendo en otro sitio. Soy moderno, soy eterno. Sobreve al triturador revivido. Lucha con armas al azar. Qué guapo. Me gusta el segundo, ¿eh? Al tum-tum. Coño, tiene todo el abo. ¡Ostras! Me cago en panini. Acabo de pillar. Acabo de pillar. Que flipas. Vale, vamos a intentar aguantar esto como sea. Lo malo que mis robotitos lo... ¡Oh! ¡Qué cojones! Vale, cuidado con ese sonido. Cuando haga ese sonido importante. Vale. 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 Lo sabía que me iba a dar. Es que no se escucha con tanto ruido de peñita, tío. Voy a tener que estar mirando todo el rato. Mira, ahí se caga. Me tira un peo el colega. Vale. De momento vamos bastante bien, diría yo. Bien. Ok. Vamos con... Con este, ¿no? Vale. 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 Se va a tirar ahora el peo, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Vale. Cuidado. Es que no se escucha, claro. Es que no se va a escuchar una mierda. Bien. Buena. Vale. Buenísima. Bien. Ok. Y ahora, ¿qué? Vamos a usar más robotitos. Bien. Y vamos a usar la folgadora esta. Guay. Madre mía, como revientan, ¿eh? Se cargan a mis colegis. No. Uy, se ha ido rápido, ¿eh? Está yendo bastante rápido ahora. Victoria, ya está. Pues fácil, ¿eh? Bien, 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 bien. Ostras, me tendría que haber puesto los droguitones. ¿Seré imbécil? Vamos a ponernos el... El traje de los droguitones. Que parezco tonto. Medalla de oro, vale. Armadura coleccionable, armadura. Vámonos con... Esta de aquí. Y el otro, pues, en vez de que sea raitanio, me voy a pillar que hagan menos, ¿no? Sicarios, asaltos, ¿quiénes serían? 20 puntos de experiencia. Vamos a ponernos experiencia. Aunque somos nivel 9, realmente no lo necesitamos. Reduce el 10%, tal. Obtenido el raitanio. Este ya nada. Y daño de sicarios a saldo. A sueldo, ¿no? A saldo. No sé cuál pillarme, realmente. Porque puntos de experiencia... Y piratas... Vamos a ponernos puntos de experiencia de momento. Porque como no sé... Qué me voy a encontrar de enemigos. Lucha con armas al azar. Venga. A tres oleadas con el pulverizador. Luego lo haremos. Un auténtico amante de la estabilidad debe saber improvisar. Así que... Cada cinco bajas... Zurcon Jr. Cambiará tu arma por ahí. Qué guapo. Vale. Y bajas... Cinco bajas. Ah, que una escopeta. ¡Venga! 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 Ahora. Ahora dispara, loco. ¡Joder! ¡Joder, colega! Pero si es que estáis... Enteros. ¡Venga! 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 No tengo nada de vida Bueno, nuestra querida Ahí es famosísima Vale ¿Qué coño es esto? No me lo creo Voy a intentar tirarlo al máximo No El control para que lo tienes, puto inútil Venga, vamos a volverlo a intentar Se puede, se puede hacer fácil Venga, va Ah, la segunda Vamos a ello Pero es que el control es muy incómodo, tío Tendría que usar el El alt o algo La segunda No ¡Vamos! Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Oh, mis robotitos Mis queridos robotitos Vamos a echar los jodos Nah, esto está hecho Vale Vaya abuso esto Y todavía no cambiamos de arma Porque no da tiempo a matarlo Vaya locurón Los robotitos Y lo que dura, ¿eh? Vamos, 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 vamos Nah, abuso Vamos Subida de nivel, perfecto Vale, bien, buenísima Vale, cuidado porque ahora sí que no tengo ya a nadie Victoria, vámonos Qué abuso, tío Tengo 85.000 Bueno, bueno, bueno Lo que tengo ¿Cuánto he conseguido, tío? Porque es que, claro También consigo Tengo 104.000 Bueno, y al principio estábamos tiesos Y al principio estábamos tiesos 20.000 Pim, pam, pum Derrota a 3 oleadas con el pulverizador Pulverizador No sé cuál es ahora mismo el pulverizador El de... Sí, sí, sé cuál es Lo tengo más o menos mejorado Ah, no, el pulverizador es el franco Vale, vale, vale Vale, vale Vale, cuidado aquí Bien Eh, para Madre mía Vale, cuidado ¿Esto ralentiza tiempo o no? No sé yo si esto ralentiza mucho Tío, necesito los... Necesito la munición Me cago en panini, tú Buenos días Mierda, me ha dado ahí, tío Tío, no tengo más nada Que es que no tengo más muni, compañero Gracias Joder, qué mal apunto, loco Joder Vale, bien Bien, pero Es que no tengo más muni, tío Y no hay más zona de muni Mira, aquí hay un poquito más Otra vez Perfecto, victoria Vale, fácil Muy fácil El problema ha sido la munición Qué guapo el traje este también, eh Está chulísimo Es el que tiene puesto Ratchet Más 20.000 Vale Son 20.000 exactos, ¿no? Al final Vale Y vamos por el último derrota O penúltimo realmente Derrota a los sicarios motorizados Con gravedad baja Bueno Motorizados Sicarios Ahí Ponían sicarios Tendría que haber cambiado de armadura Yo creo, ¿no? Oh, qué guapo Ostras Que no me acordaba de esta arma No me acordaba de esta arma Mierda Un montón No soy peña motorizada, ¿no? Electrotal Venga, ¿por qué no? Ya que me están intentando electrocutar a mí Vale Reventamos 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 Ok Oleada Uno Superado Uno Vamos a usar un poquito nuestra querida pistola Vamos a usar un poquito nuestra querida pistola, ¿no? Vale Cuidado aquí Bien Buenísima Bien Bien, bien, bien Subimos de level, ¿no? Y ya está Oleada Dos Superadísima Vale Por el momento Vamos muy bien Vamos a hacer eso Vamos a pillar el bombardero Y así lo tenemos Y así lo tenemos distraído Siguiente Guau Ahí me han reventado Un poquito Ahí me han reventado Un poquito Vamos con este Vale Vale, cuidado Porque se me está empezando A tragantar Todo Mierda Vale Necesito un poquito más de rodadora Un poquitín más de los colegas Esto Muy bien Bien Bien, bien, bien Vale También tenemos los champiñones Esos, tío Que no los estoy utilizando Que están por aquí, tío Y son buenísimos Son muy buenos Los colegas No, tío Y me ha dado esa Victoria Vamos Creo que todavía Hay que dar alguna oleada más Robot espía 7 de 10 Me faltan Solo 3 Solo 3 Y el último Final Ah, lo ves El traje Lo sabía Quieres la revancha Y derrota A los enemigos Recurrentes Vale Pero vamos a hacer Una cosita Si son recurrentes ¿No? Vamos a cambiar La armadura Y vamos a ponernos En vez de De los puntos de experiencia Obtenidos Lo de los sicarios Por ejemplo ¿No? Mira, así verdecito Está guapo Vale Y vamos a por el último Gente Vamos a por el último A ver qué tal A ver qué tal Bueno ¿Y esto? A ver si puedo Ahí está Bueno, bueno, bueno Empieza con energía El colega Perfecto Vamos a disparar Ahí a tope Vamos a disparar Con Este de aquí Buenísima Mejoramos el arma Venga, dispara Gol Bien, buena Buen esquive Vamos con este colega Buen esquive Loco Muy buen esquive Las cosas como son Otro buen esquive Vale Eh Venga Reventamos No te vayas ahora Colega Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Tío Vale Bien Ojo Mira quién está aquí Mira quién está aquí Vale Esto está hecho Ah Tío Eso me revienta No No Los 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 notas Estos son unos mierdas Bien Buena Vamos a usar Un poquito La coladora Esta Que yo creo Que va a estar bien Vamos a usarla A tope La verdad Madre mía Qué reventada Loco Qué reventada Tío Tanto mal Corpulso Y tanto que pierde No va a perder Buen esquive ¿No? Lol Mira cómo se ha quedado Efectutor Vale Buena Vamos con Con cuál vamos ahora Con este de aquí Bueno 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 Ahí está Friando Amigo Lol Vale Me he comido todo Pero no pasa nada No veas Si tenemos munición No veas Si tenemos munición Tenemos tela De munición Estoy fallando ¿No? Madre mía Ha fallado todo Creo Vale Cuidado aquí Cuidado Cuidado Que no tenemos Ya muchas cosas No me lo creo Que me ha dado Tío A este Si que hay que Executarlo Pero ya Bien 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 Necesito la podadora Pero no tengo nada Vamos con El bombardero Este Y a ver Si me cargo Ya el pringado Este Lol Me van a dar Me revientan Me revientan Lo sabía No No tío Me cago Me cago en su prima Mierda 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 Que hago Que hago Que hago Buena Buena Vamos Muere Ah Que me da Bueno Espérate Esto ya nada Tío Esto ya nada Esto que mierda Ah Este era el No Me dio Me cago en todo lo que hable Joder Lo tenía ya hecho Su puta madre Su puta madre Es que no he esquivado bien Eso último Tío El puto rayo ese No sabía esquivarlo Lo he esquivado siempre Retrasado Tío Me cago en panini Joder Me cago en todo lo que hable Vale Los chismes estos Los vamos a intentar utilizar Un poquito más Un poquito más tranquilos ¿No? Vamos a reventar primero con esto Está muy guapo Porque tiene bastante espacio Bien Es un doble salto Tío A ver si Espabilamos Vale Vamos a ver Que hacemos Aquí Vale Bien Más o menos Venga Seguimos Lo veis Ya está Tío Se esquiva fácil Pero te pones tenso Y claro Pasa lo que pasa Venga Lo estamos reventando Lo estamos reventando ¿Te ha pasado ya? Ah no No Todavía no Vale La podadora Hay que usarla En un mejor momento ¿Qué pasa? Vale La podadora Por ejemplo Aquí ahora No estaría mal Y estos colegas También estarían Migo Acabo en tu prima No me ha dado de milagro No soporto los escudos ¿Qué cojones? Cojones Tío Cojones Bien 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 huido Ahí Yo tampoco Soporto los escudos ¿Sí? Vale Voy a disparar Por ahí Vamos a intentar Seguir disparándote Aquí a tope Joder Y me da el colega este Venga Vamos Vamos Con ¿Con qué? ¿Con este de aquí? No Con este de aquí Más cómodo Que me da Tío Venga Tío Que estafa Loco Hecho Vale Eh Vamos Vale Vale Bien Vamos con este Vale Perfecto Vamos con esto Vamos con esto Vamos con Esto de aquí Lo vamos a reventar ya Lo vamos a reventar ya Vale Y no tengo más nada Vamos con Torbellino Supernova No Vamos a ir con este O con este Vale ¿Por qué no se me ha cambiado Al que Al que Tiene que cambiarse Loco Buena Vale La podadora No tengo la podadora Ya Eh Uff Venga 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 Que lo tengo Muerto ¿No? Todavía no 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 me da Tío Bien esquivado Ojo Y muerto Todavía no Ahora sí Uff Ha costado En difícil Imagínate Muy difícil O sea Estoy en la segunda Dificultad Más alta En la Más alta Tiene que ser Chungo Tiene que ser Bastante chungo Hombre Entiendo que Para ponerse los trajes Divididos Y todo el rollo Bueno pues Hemos conseguido todo Hemos conseguido todo De este planeta Pero todo al completo 100% Puff Que guapo Aunque he hecho un poquito Más de menos Algunos bosses Más diferentes ¿No? Porque siempre estaban Los dos típicos ¿No? La nave esta rara Y El dragón El dragón El Joder El dragón ¿Sabes? El El dinosaurio Aunque luego había otros Que eran como mini bosses Por así decirlo Que también contaban como bosses Pero para mí Más pequeñitos Vale Vamos a la armadura Bueno de dinero Estaré bastante bien Bonificación por colección Aumentan 10% Ta 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 Vale Esto es lo que tengo Mira Más 20% de gitones Obtenido 10% de raritanio Obtenido Dos de tres Pero Ah vale Pero eso es por colección Ah Pero espérate Eso que es permanente Me active El que me active Es permanente ¿O cómo va? Porque como sea permanente Entonces está muy guay Claro A lo mejor es permanente Claro Molaría más Que fuera permanente La verdad Oh Oh Vale 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 O sea que realmente El traje Y me entero ahora ¿Sabes? Que el traje realmente Da igual Pues vamos a cambiarnos A un traje diferente Creo ¿No? A ver Sí ¿No? Se supone Nos ponemos A ver Uno que hayamos Capitán y Star No Pero estos Puntos de experiencia Obtenidos A ver cómo A ver qué tal No me gusta Mira Este Oh Lo hemos completado Amigo Lo hemos completado Pero no me llega A convencer Del todo Este así azulito Está guapo ¿Eh? Ah mira Qué graciosa No Yo lo quitaría Realmente Nos quedamos Normal Vamos a quedarnos Normal Creo yo Bueno teníamos Uno que era muy chulo Que era este De aquí también Ah y este Estaba muy guapo Es que este Me mola bastante Nos vamos a quedar así Con este diseño Sí 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 Simba Sí Me gusta Sí ¿No? Bueno Vale Pues por aquí Tendríamos que hablar Con este tío Y sería ya el final Sería ya el final Del juego Creo yo ¿No? Coleccionables Vale Vamos a escuchar Por último Ya que hemos estado Haciendo aquí Estas cositas Lo de los robots Tenemos el carito De Surki Oh Tengo 23 Ok Lo conocemos Vale Y la cárcel Bueno ya está bien Zordúm 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 Vale Vale Y la familia Surcon Zordúm Es conocido Por ser un individuo Tranquilo Y agradable Siempre dispuesto A ayudar Pero lo que La mayoría De sus clientes Desconoce Es que En nuestra familia Éramos armas Sintoides De élite El propio Zordúm Llevó La batuta De incontables Sinfonías De dolor Y machacó A sus enemigos Sin despeinarse Pero cuando Se vio en medio De las ruinas De Skarstu Y sopesó El exterminio Que había provocado A su gente Se dio cuenta De que era capaz De acabar Con todo Salvo con el hambre Y la sed De modo Que dejó De lado Las armas Y construyó Un lugar Donde poder Acabar Con esas necesidades Que inspirador Pues si Ok Que Donde estamos Vale Pues Que guapo Pues vamos a ello ¿No? O vamos a terminar De mejorar Vamos a terminar De mejorar Las cosas Ahora sí Vamos a ver A ver Podríamos Comprar la cubitera Ya que estamos Por tener el logro ¿No? A ver Dame el logro El logro El logrito No hay logro De verdad Pues no hay logro No hay logro Que fail Vale Tendríamos que pillar Este lo tenemos ¿No? Sí Tenemos Tenemos Vale Aquí Vamos a pillar Este Radio de efecto Este cual es Por cierto La podadora Sí Munición máxima En dos Esto está muy bien Permite desplegar Un segundo espesor A la vez Pero eso es manteniendo ¿No? Yo creo que este No lo utilizo mucho Pero bueno Vamos a A realizarlo Celdas doradas Desbloqueadas El metrellador Que está Desbloqueado entero Vale Y este de aquí Los enemigos Soltan más guitones Con cada rebote De loco A ver No me llama mucho También te digo Pero bueno Por pillarlo ¿No? Y por mejorarlo Sobre todo La escopetilla Uf ¿Es el único Que hay que mejorar La escopetilla O cómo va? Mira No El pacificador Loco Vale Pues creo que podemos Mejorar todo esto Justo Y nos sobra uno ¿No? Esa es De las buenas Sí Nos sobra uno Justo Vale Perfecto Esto está también Y este está también Hojas de la muerte Vale Pues ¿Qué tenemos por aquí? Aumenta la velocidad De los agentes Los agentes localizan Los enemigos Desde más lejos Aumenta el daño De explosión Cuando desaparecen Los agentes Bueno En el momento Esto lo dejamos ¿No? Y nos quedamos Con el ejecutor ¿Qué pillaría? Aumenta la munición Máximo Los disparos Llegan más lejos La munición ¿No? Así a priori Pues ya me queda Con cero de nuevo Esto es increíble Y el mapa Y el mapa por supuesto Está entero ¿No? Sí Dos, tres, cinco Perfecto Vámonos Vale Pues vamos a ver Cómo continúa El temario Tío ¿Qué guapo Tío Qué chulo ¿No? Ha llegado La hora De la verdad Esta es tu Última oportunidad Para conseguir Armaduras Incoleccionables Antes de Completar la historia ¿Seguro que quieres Continuar? No Realmente no Echa el freno Que realmente Tío Es que me gustaría Esto que es Pack de aspectos De la nave ¿Qué dices? Mira que guapa Bueno Tampoco es para tanto La verdad Rebelde Ranger galáctico Y ya está Vamos a ponernos Ranger galáctico Que es así en dorado ¿No? Pack de renderizado Ah vale Modo sepia Marte Mira Marte Que guapo Video casero Periódico Película Retro En fin ¡Eh! Retro O sea Retro O lo que ven Bueno Está guapísimo Retro ¿Eh? Ostras ¿Os acordáis Del Pixelador? Ah Esa arma Estaba guapísima Era una escopetilla Pero estaba muy guapa Ese es del anterior juego Mira que chulo ¿Eh? Nada Está guapísimo Esto A ver A ver A ver A ver Tenemos el de película Periódico Video casero Y Marte Quiero ver el de Marte Un momento Mira el de Marte Que raro Pero está guapo También me gusta En cierto sentido No está mal Vale Vamos a ponerlo Normal Vale Pack de música Pack del modo foto Pack del modo foto Pack de música Pero no puedo hacer nada Tamaño de la cabeza Diminuta Grande Que dices Vamos a poner el grande Eh Pack cambio de llave Ostras Que guapo Llave espada Que chulo ¿No? Espada sicario Martillo de sicario Sable Pirata Y pez Espada Y llave Llave de ratchet Pack de cambio de martillo Uno Que sería Espada sicario Vale Sería lo mismo Eh Home run ¿Cómo que home run? ¿Qué significa eso? A ver Manda a los enemigos Fuera del campo Cuando consigues derrotarlo Con un arma cuerpo a cuerpo Ostras Que guapo Lo podemos hacer ¿No? Explosión de confeti Aparece una explosión de confeti Al golpear El punto débil De un enemigo Más Pernita Y tal Pack de música Desbloquea aún más canciones Para la gran mola Delgarito de surqui Pack de renderizado Dos ¿Cómo? ¿No he entendido? Modo espejo No Esto es una rayada Voltea el mundo Horizontal Izquierda Derecha Derecha Izquierda Locura ¿No? Y pack Cambio de llave Dos Donde tenemos ahí Hasta una Una maldita pala Y demás Que guapo Pues Vamos a probar El tamaño De la cap Vale Cuando decía Grande Es grande Pero ¿Por qué Tío? O sea ¿Qué sentido Tiene que hayan Incluido esto? ¿Sabes? No No lo entiendo Diminuta Ostras Que mal rollo ¿No? Claro Así sería más normal Lo que pasa Que los brazos Son un poquito Largos Si los brazos Me los pones Un poquito Más pequeños Y delgados Quizás La proporción Estaría bien Porque la cabeza Está diminuta Realmente es una cabeza Si este fuera Un personaje Acorde a Los humanos Realmente Pero Yo que sé No está mal Este La verdad Uy No está nada mal Vale Coleccionables De nuevo Y vamos a poner La de esto Normal Tío Por defecto Vale Y lo que decía No sé si A ver Artilugio Los tenemos Rompecajas Vale Y galería Donde tenemos Bueno A ver si puedo Ah mira Aquí está el emperador Es el líder predestinado De todo el universo Conocido Que nunca Jamás Permitirá que lo olvide Es un ser despiadado Carismático Y narcisista A más no poder Que se considera A sí mismo Un despotamolón Después de tantos años Gobernando Con flagrante Estilo Porque no puedo Bajar esto ¿Cuál era? Va raro Va rarillo Esto Bueno Pues no puedo Verlo No sé por qué Pero no No puedo Bajar mucho Ahí va Ante el emperador Y bueno Todos los demás Que más o menos Vimos Anteriormente Y los sitos Y tal Y el robot De servicio Vale ¿Qué más Tenemos por aquí? Es que creo yo Que lo suyo Es que me gustaría Ver Claro Me gustaría Ver los mapas Coleccionables Ah que todavía Queda uno ¿Cuál queda? Esto ya está todo entero Visto Y esto también ¿No? Porque queda El coleccionable Colega Está todo esto Visto también Está todo visto Amigo No sé por qué Pone eso Pero bueno Me gustaría Ir a otro mapa Antes de O sea Me gustaría Repasar Todos los mapas Tío No sé Tío No sé Qué hacer Vamos a echar Un vistazo A la nave A la nave Primero Estoy jugando Top Un colega Este Este es uno De los mini Bosses Está guapo Están bastante Nada Es que este juego Este juego Es una locura Es una locura Vamos a ver Que por cierto Yo quiero usar a Ratchet También te digo Pero bueno Los piratas Suelen guardar Los tesoros Encima de la taberna ¿Habrá encontrado Algo Ratchet? Encuentra el tesoro No lo encontramos Sabali Meseta de Urza El legado De los Lombas Esto tampoco Lo llegué a hacer Tío Qué coraje Ayuda a los Trude O sea Los Mornestern Ayuda con su mascota Trudy Es verdad Eso es una mierda Lo de la mascota Trudy Este de aquí Es una auténtica Basura La verdad Las cosas como son Hombre Me quedo con las ganas La verdad De De esto De aquí De Sabali Pero bueno En fin Vamos a por el final Del juego Yo perdonad Que me haya tardado Tanto ¿Vale? He dado tantas vueltas Pero bueno Al final Ya sabéis Que me lo tomo Con mucha Con mucha Calmita ¿No? Y de hecho Me faltan Tres robots Creo Que coraje Me faltan Tres robots Para conseguir Un arma Tío Un arma potente Siempre 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 me ha apasionado El mundo De la gastronomía Si ¿No? Que lo hacer Chef Extraordinario Bueno En fin Vamos a ello Si a tope Ok Vale Vale Tenemos que hacerlo salir Así que He pensado En disfrazarme De robot Pero con una enorme ¿Qué dices? Ahí está Ratchet ¿Sabéis qué sonido es ese? Escuchad bien Esperanza Miedo El temor A una muerte inevitable No Soy yo Venciendo Diréis ¿Cuál es la novedad? Oh Cierto Pero vosotros Solo formáis parte De una dimensión ¿Y qué hay del resto? Ojo Puede que yo esté anticuado Pero creo Que todo el mundo Merece un poco De sumisión Así que Para celebrar Una ocasión Tan señalada Quiero homenajear En primer lugar Al bueno del doctor Que inspiró Esta aventura Invadiendo Su propia dimensión En persona ¿Qué? Primera parada Megalópolis O Como a mí me gusta llamarla Nueva Ciudad Nefaris Nah Qué guapo Tío ¿Te imaginas Que esto es la mitad Del juego? Ojalá Ojalá ¿Cuándo nos vamos? Vámonos Vámonos Pero bueno Está claro Que es el final Por desgracia Y también Y también se nos viene Con nosotros El piratilla Ahora mismo Ahora mismo Vámonos Qué guapo Tío Nada Ojalá pudiéramos Poder jugar a Ojalá pudiéramos Poder jugar Soy imbécil Lo he dicho Jugar a los anteriores Rechanclantes En PC Me refiero Con estos gráficos Y demás En 4K Vamos Sí 60 FPS ¿Metemos? Vale Esta es la nave nueva ¿No? Entiendo Vamos a cambiarnos De armadura Amigos Vamos a quitarnos Esto ya Y no sé Si dejarme Sí Me voy a dejar El traje Este Este traje Mola un montón Me recuerda Creo que a un Sí Tenía un muñeco Un action man Que creo que era parecido Tío O el traje O algo así No sé Luego también es verdad Que estaba este otro traje Que también molaba un montón Es que le da muchísimo estilo Al colega Tío Es que fíjate Le da un estilazo Que flipas Pero bueno Me voy a poner el otro La verdad O También Podemos Eliminarlo Y dejar su traje De héroe El cual Está también muy molento Y creo que se lo merece El emperador Está convirtiendo Nuestra dimensión En la suya Nefarius está justo delante Si lo distraes ¿Te imaginas que ahora me dice Que hay otra arma nueva? Nos vemos allí No me lo creería No me lo creería No tenemos nada Absolutamente nada Pues vámonos Estos son buenas gentes ¿Qué cojones? Cubitera Ah vale Bueno Espérate ¿Cuántas armas hay más? No creo que sea Todo esto para rellenar ¿No? Vámonos 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 Vale Vamos a usar la podadora De nuevo Vamos a usar estos Estos Otro más de aquí Vamos a pillar Unas setitas también Y vámonos Una reventadísima Los nefarius están delante Vaya locurón Aún queda un tirador Muy bien Parece que ya no quedan tiradores Bueno Alguno que otro queda ¿No? Por ahí Es que vaya maldita locura Tío Vaya maldita locura Ojo Mira quién está ahí Vale No se supone Que había una cámara lenta O algo así Ahí me han dado Tío Bueno Esquiva Esto Uh Lo he esquivado también Vámonos Bueno Esto ya está Eso ya está Amigos Vale Vale Por ahí Tenemos más cositas Vamos a pillar vida Sobre todo Porque me han reventado Un poquito Vale Bien Y Vámonos Por aquí ¿Habrá más vida Por acá? Sí Por cierto Este mapa es nuevo Pero no Vale No hay No hay tesorillos Entiendo Uy A punto para pillar Aquí están Aquí están Estos Estos Vosotros Sois Los héroes De esta Dimensión Es Para Partirse Tuviste Suerte La última Vez Nefarious Es Esto merece Una aniquilación Que sea Especial Estaba Buscando Una excusa Para lucir En mi traje Nuevo Pues el que tiene Ya está guapo Mira esta Vale 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 Pues a destruir Todo esto Vale pero no puedo Controlar al bicho Demasiado Sí ¿Qué coño? ¿Este qué? ¿Otro Nefario? ¿Qué cojones? ¿Pero este qué es? Nefario Cervo Armadura ¿Qué dices? Loco ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cosa más? Guapa ¿Qué cosa más guapa? Vámonos Bueno Esa me la Me la he llevado Vaya locurón Tenemos un plan Tú reténlo Un poquito más Vale Cuidado con este Vale Ahora por abajo Cantera por arriba Espolverizador No tío Había saltado ¿No? Sí Ya veo Que es potente Mierda ¿Quería quedar por abajo Ahora? Evitar Su estúpida Servo Armadura Sí Bueno Pues De momento Está jodido La verdad Bien ¿Crees que tienes Alguna posibilidad? ¿Seguro? Vamos Hay una batalla Que ganar Vaya locura Emperador Nefarius Tu campaña De destrucción Crueldad Y excesiva Altanería Llega a su fin ¿Qué tal? Tengo escalofríos De película Asaltar Qué pena Qué pena Tío Que Que Quark No me ha salido Casi nada Tío Sí Y yo suelo Ganar siempre Así que Hijo mío Pero Clan Compañero Páralo Vale 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 Madre mía Pero ¿Y esto? La cabeza Tú Opa Ostras Vaya 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 leche Vaya leche Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Corre Cuidado Que esto Tiene una pinta De romperse Que flipas Madre mía Esto está ya Bastante Tocaíto Vamos a ver Que podemos Pillar El pulverizador Vale Vale Bien Otra vez Lord Vale Buena Bien Buen salto Lo reventamos Bien 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 Estáis bien No se yo ¿Estamos luchando Contra un Nefarius Del tamaño De su ego Tal cual Venga, 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 venga Funciona Ahí está, perfecto Vamos a pillar la cubitera, no creo, ¿no? Vamos a pillar Pues esta no Un poquito de electrocañón Vale, bien, bien, bien Vaya locura Ahí está, es lo que yo quería Vamos a tirarle con esto Vale, mi pregunta es Tengo una duda ¿Qué cojones se pilla yo esto? Vale, buena Míralo Mira como mete la cabeza en el... Nah, está guatísimo No, 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 no No me lo creo, tío Me voy a cagar en su prima, loco 29% que estaba, tío Y ahora el 70 y tanto Su puta madre, la verdad Así te lo digo Joder Vamos, vamos, vamos Vamos a usar otra vez El colega este El colega este Que es bastante decente Bien, 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 bien Buenísima Vamos Vale, buena Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, tío Se ha caído Venga, 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 venga Lo tengo Mentrallador ¿Cuál pillo? Aquí estoy La pared está, vamos Una, fuera de ahí Seguimos a la poladora Seguimos Bien, 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 bien Vale, perfecto Seguimos con la poladora Nada, la poladora es buenísima, tío La poladora es buenísima Sigue disparando a las pantallas La poladora es la leche Vale, cuidado Seguimos con la poladora De nuevo Aparta Espérate Que me van a reventar Vale, vale, vale 42 Bien A ver si podemos reventar a este desgraciado La poladora sigue Ya nos sigue la poladora Pero está El que lleva esto Cuidado Que la lío Mierda Vale, buena, buena, buena Bien, bien, bien Vale Corre, corre, corre Ahí hay más peña, tío Qué pesados Vamos a echar a esos No, tío Le he dado la Q Con R Le he dado la Q Para tener Vamos al otro lado Madre mía Que alcance, ¿no? La poladora Está ya nada, tío Está ya nada Pasan que me quedo sin balas Venga, vamos 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 Bien, bien, bien 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 Aquí estamos reventando Aquí estamos reventando Un poquito Vale Vale Vale, no tenemos más No tengo más No tengo más No me lo creo Que me caigo Cuidado Cuidado Que ese es más chungo Y se larga Y se larga Y se larga El desgraciado No, no No hay rendición LOL Bueno, esperate Me van a matar Me matan Venga Mierda Que miedo Tu Vamos Perfecto Buenísimo Que va Buenísimo Que dice Buenísima De que Que cojones Vale Corre 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 Necesito la podadora Ya, tío Necesito la podadora Pero ya No tengo más Armas Venga Pilla El francotirador Buenísimo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tengo ya Vamos Esta 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 Con las blaster Estas Vámonos Con las blaster Las blaster Las blaster finales Vamos Míralo 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 Me está absorbiendo ¿Qué hace el colega esto? ¿Qué hace el colega esto? Vale, vale, vale Tú distraes Tú distraes No No, pero agárrate Hijo de puta Agárrate No me toques Los cojones Vamos Por aquí ¿Pero por ahí de verdad? Al corazón Del tirón Y yo Esto es una locura Ahí está El corazón Si lo destruimos Podremos acabar Con el robot Tan fácil Vamos 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 Venga Vamos a empezar A reventar De verdad Bueno Bueno Vamos a reventarlo Pero por aquí Vamos 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 A diestro Y siniestro Y los polegas Este Vamos A ponerlos Están bien También Vale Vamos Madre mía Que no le he levantado A ese pobre Ya casi está Vamos Vamos a limpiar Esto un poco Y hecho No No casi Madre mía Como se amontonan Los colegas Como se amontonan Vale Es el momento De usar esto Guapísimo Guapísimo Ahí lo tengo Hecho Que locura Que salvajara Que locura Vamos Está fallando Todo Sigue disparando Ratchet Vamos Ostras Cuidado Vale Vale Seguimos Madre mía Que maldita locura Ya está Necesito una salida Gary está realmente Un poquito P Hemos acabado En la otra punta De la ciudad Aguenta Todo lo que puedas Que guapada Ojo Seguramente Será Rivel ¿No? Toma ¿Crees que tú Puedes vencerme? Convocaré A todos Mis ejércitos A todos Mis fieles Tú Te vas a postrar Ante mí Es el momento Dios Rivel Tienes que cargártelo Tienes que cargártelo Va a destruir Las dimensiones Y yo Que locura Bueno Ahora es cuando Viene nuestro Nuestro Rostito Kit ¿No? Kit Compañero Tienes que venir ahora Ojo Ahí está Está clarísimo Ya no puedo Seguir huyendo No voy a dejar Que lo haga sola Pues súbete a mi espalda ¿Te imaginas? Realmente podía sola Pero bueno Que voy a OP Batalla final Gente Vamos a ello Vamos A AQ ¿Qué? Toma Como has pillado Vale Cuidado con el colega este Que va a ser chunguísimo ¿Eh? ¿No? ¿A dónde vas? Bueno 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 Como me lee ¿Eh? Como me lo ha leído Vale Cuidado La podadora esta Va a ser muy Muy clave Creo yo ¿Eh? Y tan clave Bueno Le acabo de dar En toda la cabeza Tío Me cago en El francoteador Este De los cojones ¿Eh? Buena ¿Eh? La zona va ahí Guapo Buena Bien No Tío Esto El rayo este Vale Hay que cubrirse Lógicamente Joder No me ha dejado Hacer Absolutamente Nada El colega Vamos a ver Si puedo Hacer algo Con esta Por ejemplo Bueno Bueno No le he hecho Absolutamente Nada ¿No? ¿Dónde está Nefarius? Vale Bien Vamos Vamos Soldados Demostradles Quien soy En realidad Ahí está Aquí No me ha dado Tiempo De largarme Me cago En todo lo que hable No Pero Pero Electrocuta Qué Campeón Bien Vamos a aprovechar Ahora Aquí lo vamos A reventar Fuertemente Estoy a días de vida No Joder Me cago En panini Qué complicado Hostia Y para qué Tienes un puto Escudo Colega Eso Pero a ver Eso como lo esquivo Loco Eso como cojones Lo esquivo Pregunto Mi destino Es ser El emperador De esta dimensión De todas Las dimensiones Nah No he podido esquivarlo Me cago en todo Pero ¿Cómo esquivo esto? Con el control Quizás Pero es que el control Está muy a tomar Por culo Nah Mátame Hijo de puta Mátame 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 Porque madre mía Mátame Mátame Es que es el puto control Vale Venga Ya está Vamos a intentarlo Una tercera vez Y vamos a ver qué tal Vale Es con el control fácil Tío Lo que pasa que Me cuesta una barbaridad Bueno Esto Me lo he comido Buena Vale Vale En la cabecita Le ha dolido 81% Vale Perfecto Fácil Vámonos Si no te detienes ¿Qué? Mira como llega Eso Me da igual Mi colega Mierda Eso me lo he comido De nuevo Vale Buenísima Uh Esquivado De milagro La verdad Vale Pulo a piedras Chaval Vale Vamos Con los colegis Todo el mundo Sabrá Quien eres En realidad Vamos Soldados Demostradles Quien soy En realidad No hace falta Aquí La verdad Bien Bien Di que sí Di que sí Compañera Di que sí No me puedo creer Que no puedo apuntar Más arriba Mierda No pasa nada Estamos bien Buena Es que este esquive Está OP Este esquive Está OP Lo que pasa Que normalmente No lo uso Porque no llego Vale Buenísimo Pablo Ojo Con el golpe Este Vamos a usar Vale Ostras Otra Poder Estaría Muy bien Mierda Vale Este está Hecho Vamos con este Madre mía No Le da el control Tarde No Todavía no Bien ¿Dónde está el colega? Buena Buenísima Bien A ver si lo Lo ejecutamos Un poquito Joder Vaya pedrada Vaya pedrada Chaval Colega Mierda Mierda Me he equivocado De armas Me he equivocado De arma Era esta Buena Vale Bien Vamos a ver Que usamos Que usamos Que usamos Joder Si no tengo Apenas balas Eliminadlas Ya 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 Ok Nos rodean Más soldados Bueno También te digo Que Que voy Loca Fua Tanto Que voy Loca Los soldados Son tuyos Pero Los estoy quitando También te digo ¿Qué ha pasado? Venid Amados Cieles Venid a mi Mira, mira, mira Como está abriendo Todo Pero ¿Qué cojones? Se han Marchado? No, no Es que ya Ya he matado Todos Ya basta Destruiré Todas Las dimensiones No quedará Más Vamos Y me lanza Del tirón Toma Ahora viene Cuando pierdes Y hasta luego Vete de aquí Amigo Creías que me habías vencido El Kraken No te No te lo creo Quítame Esos tentáculos Por favor Juntos podemos Ganar Pero ¿Qué sabrás Tú De ganar? Bueno No me mola mucho La frase Porque no tiene Mucho sentido Aunque Se le ha devuelto Las cosas Como son Qué pringao Es que eres un puto Pringao Es que eres un pringao Es que Nefarius Es que eres un Madre mía El doctor Nefarius Qué pringao Tío ¿Y para cuándo Tu brazo derecho Amigo? No Qué guapo Qué guapo Qué cojones Qué cojones Se me ha quedado El arma Se me ha quedado Un arma En la mano Qué guapo Creo Vamos El irrigador Ese Volver a casa Pues sí A nuestra dimensión No le vendría Nada mal Un par de héroes Bueno Qué os parece Si hacemos Una paradita Por el camino Y se ríe Lo deja abierto Tío No vamos a ver Nada de los Lombax Qué pena Para el próximo juego Ojalá que haya Un próximo juego ¿No? Y yo Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Un logro 2 Por el precio de 1 No sé lo que ponía Pero bueno Nada Súper Súper bien hecho El videojuego Tío Una pena El primer capítulo Que tuve problemas Con los FPS Y me rayé bastante Pero yo creo que fue Por el primer capítulo Y ya está Tuvo que dar Ahí un error De pantalla No lo sé Aunque no tenía Mucho sentido Porque lo reinicie Varias veces O a lo mejor No Pero no tiene sentido Que esté mal optimizado Tío Pero bueno Mira ahí está Clarence Espérate Nos están contando Nos están contando Cosas Es que no me Estaba fijando En las ilustraciones La verdad O sin prestarle Mucho Mucho caso Mirarla Sin entender Nada Realmente Y a lo mejor Nos está Queriendo contar Algo ¿Eh? ¿Qué tal el ratón? Porque este tío A ese Me recuerda Me recordaba Siempre a Alex el capo El nota ese Pero no hemos visto Casi nada De los personajes Secundarios Principales ¿No? Como Quark Y demás Qué chulo Tío Se le queda Torcido De picnic Y ahí con Mort Y un escarabajillo Ah Y glitch Cómo no Lo ve Con glitch Por ejemplo El jefe final Hubiese molado Hubiese molado Otro La verdad Pero bueno Y aquí Qué están haciendo Poma Despedida Bueno Nos cuentan Un poquito Lo que pasó Justo después ¿No? Un poquitín Ay mira La de la derecha Esa no era La de Buscando el tesoro O algo así Joder Me cago en panini Tío Qué ganas De otro ratchet Qué ganas Tío Cuánto tiempo Me ha llevado La duración Del juego Pues Le he dado caña Le he dado caña Y además He jugado casi Todos los días Y algún día He jugado Dos El primer día Jugué dos capítulos El segundo día También He ido casi De dos capítulos En dos capítulos O sea Jugando casi Cuatro horas Al día O sea Le he dado Muchísima Muchísima caña Y este capítulo Al final Pues dos horitas Dos horitas Y veinte Porque he querido Hacer también Los secundarios De la arena Y bueno Luego soy también Un poquito indeciso Al final Mira qué guapo El cuadro Bueno El cuadro no Es un disco Qué curioso Me han encantado Los villanos Estos O sea Es que Nefarius Es la leche Pero si ya Pones el alter ego O sea Un Nefarius Que le salga Todo bien Dentro que cabe No mola mucho Me ha recordado Sobre todo Hoy Me ha recordado A Ultron Muy estilo Ese De los de Marvel Me entran ganas De volver a ver La peli esa De Ultron Tío Hace tiempo Que no veo Las de Las de Iron Man De nuevo Vamos Las de Iron Man Las Vengadores También Mejor dicho La segunda De los Vengadores Esa Pua Pero me molaría Volverme A ver también El Universo Cinematográfico De Marvel Hasta Los Vengadores Hasta en Game Thank you Que guay Y bueno Fíjate que Clank Tiene ahora Un brazo De oro Detallito Detallito En honor Imagino A la chiquilla Fíjate El brazo Lo mantiene El brazo dorado Que guapo Tío Bravo Tío Bravo Ojo Vale Nos han puesto El disco Al final Allen Me hubiese molado En español Con el doblador Pero está bien También así Venga Dime En la Venga 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 Nuestros poderes No Venga 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 ¿Qué es un maldito? Parece que me he perdido Porque soy todo lo que estás haciendo No, 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 no Eso es bastante bueno Eso es bueno Yo dije que eso es bastante bueno Oh, es maravilloso Mira a mí y mis sueños El tipo que nunca podrías suecer En tus sueños más sueños ¿No eres tan feliz De haberme revivir De tus sueños, pero sin sueños Nada, mola muchísimo Porque el que está cantando No es el mismo doblador Entiendo, ¿no? Entiendo que no Que la voz se parece Y que bien Yo, no sé Me ha gustado muchísimo el juego ¿Qué nota le pondría? Un 9, me imagino 9, 8 y medio 8 y medio mínimo Y aún así hay cosas que me quejaría Que no me ha gustado tanto Es que tengo que volverme a jugar los anteriores Tengo que volverme a jugar los anteriores Tío, me encantaría Además, yo tengo Es que Es que los anteriores Podía pillar hasta naves y todo, ¿eh? ¿Os acordáis? Buah, yo me acuerdo del Ratchet and Clown Ratchet and Clown No, Ratchet Ladiator Creo que se llamaba, ¿no? Algo así Qué guapo el Ratchet y Ladiator, tío Cómo lo recuerdo Y lo subí al canal, ¿eh? Subí casi No sé si he subido todos O casi todos los Ratchet and Clown No sé si me falta La trilogía me faltará No, no Creo que juega todos Y luego las armas Joder, me gustaría Pillar las town y demás Porque molan un montón Y además Lo guapas que están Es que yo no sé Por qué no hacer un juego Podrían hacer un juego Super, super, super abierto Porque el juego ya Es un poquito más abierto Pero tampoco demasiado, ¿no? Las botas Han dado muchísimo juego Los caracoles Eso, las babosas Esas que corren No me ha gustado mucho Porque no se controlan bien Y el primer mapa Donde tienes que usarla No está claro Y no es muy cómodo Usarlas, la verdad En ese mapa Como que no funciona bien Luego, en cambio Te vas al otro mapa Que es el de los Lombak El de Ratchet Y ahí con las botas Pues funciona todo Muchísimo mejor Y aún así Lo ves muy abierto Pero tampoco hay Tantas, tantas cosas Que hacer Por así decirlo Pero bueno Es semi Semi abierto Tiene su cosita secundaria Y eso la verdad Que le da bastante Bastante juego Me ha gustado Me ha gustado Es una implementación Que me gustaría Que manteniera Pero Que incluso Aumentaran Porque al final Yo que sé Puedes O pilotar una nave O seguir con las botas O seguir con las botas Que la verdad Que están bastante bien Y lo que decía Tío Si hacen un juego Que en vez de que dure ¿Cuántas horas ha durado este? ¿Diez horas? En vez de que dure Diez horas Y yo Ponte un juego A ver No un Elden Ring Pero casi ¿No? Que dure treinta horas Treinta horas Cuarenta horas ¿Sabes? De historia Realmente Que sea el doble De este mínimo En cuanto a historia Pero en cuanto a contenido Que sea el triple ¿No? Eso molaría Y dirás Bueno y las armas Es que ¿Tú sabes las armas Que tienes? Que son una auténtica locura Estos juegos O sea Puedes meter Todo Todas las armas Estaría muy bien Poder meter Todas las armas De la saga ¿Sabes? Lo que estaría guapo Es que el próximo Juego Ya no durará Diez horas Sino que jugar Durará Eso Treinta horas O cuarenta horas Y fuera Como Y yo Como todos los juegos juntos ¿Sabes? De anteriores Con todas las armas Y tal Eso molaría Un montón Y bueno Yo he ido Bastante completista La verdad Está bastante Completista He pillado Muchísimos Los robots Me han faltado Tres de diez Las tuercas Creo que eran Veinticuanta Veinticinco Por ahí Y he pillado Y he pillado También Muchísimas Las armas Las he comprado Al final Todas Menos una ¿No? Porque claro Una se desbloqueaba O te la fabricaba Que eso no lo sé Con seguridad ¿No? Te la fabricaba La señora La señorita Surcon Al traerle Lo de los robots Pero claro Los tres robots ¿Sabes? O sea Los tres robots Que me han faltado Me refiero Qué pena Siempre Es que eso Es lo más complicado Porque al final Requieren Requieren Cosillas Luego las mejoras También me han gustado El tema Del raritanio Tema de Hay cosas Que las he visto Un poquito desaprovechadas Como por ejemplo El cambio este De las De las gemas Cuando tú golpeabas Una gema Pasabas a otra dimensión ¿No? En ese planeta Pues eso estaba Súper guapo El problema Era que Que bueno Que eso Estaba un poquito Desaprovechado Para mi gusto Sobre todo En la mayoría De los momentos O al menos Eso es lo que He notado Porque al final Porque al final Tú te cambiabas Y era simplemente Para pasar De un sitio A otro Y volver otra vez Al sitio Estaba como Muy forzado ¿No? Y aparte Ya no solo Para tener que ir Por un camino lineal ¿No? Que pasaba De una dimensión A otra En el mismo mundo Porque la puerta Estaba cerrada Había una ventana Que estaba cerrada Y la otra dimensión Pues resulta Que estaba abierta Simplemente para eso Pasas Y ya vuelves otra vez A la dimensión Es como Un poquito más así Y luego ha habido Otros momentos De dimensión En los que tú Pasabas a la dimensión Y era simplemente Para conseguir otro traje O cosas así Que la forma De conseguir los trajes Bueno Está guay ¿No? Porque Pasabas a O sea Habría como Un portal dimensional A otro A otro sitio Y ahí pillabas El traje Y era como Una especie De desafío De parkour Y tal Que bueno Era muy fácil Pero Pero bueno Está bien Lo que pasa Que Solo eso ¿No? No sé Yo le pondría Un eso Un 8,5 9 Porque Técnicamente Es que en lo técnico Gráficamente Ya no se puede hacer mejor Es que Yo porque En las cinemáticas No he dicho nada Pero tú ves Los pelitos De la cara Que se movían ¿Sabes? Con el viento Al hablar Y se movían Los pelitos Tío De los Lombar Luego El tema De la Iluminación Del ray tracing También bastante bien No tiene un ray tracing Masivo ¿No? Como a lo mejor Algún otro juego Más desarrollado En eso Pero este Está también muy bien Y tiene unos reflejos Que flipas Y se nota O sea Tú pones el juego Con ray tracing Y sin ray tracing Y se notan Los reflejos Luego la optimización A pesar del Primer capítulo Pues yo diría Que la optimización Va bastante Bastante bien De hecho Ahora mismo Me va a 300 FPS Imagínate Si me prueba Ya sé que es un De esto De carga Pero Cuánta gente Ha trabajado en el juego Increíble también Lo complicado Que es hacer un juego Y lo que me flipa Es lo bien hecho Que está Con las armas Están variadas He tenido algunos bugs Eso es verdad Pero bueno Momentáneo De hecho He tenido bastantes Más de lo que suelo Tener para un juego De este estilo Pero bueno No empeora demasiado Lo dicho En cuanto a personajes Los dos villanos Me han gustado bastante Ha cogido muchísimo Protagonismo El doctor Nefarius En el primer capítulo Y tal Y en el segundo Pero ya después Pues se pilló Un poquito menos Porque claro El emperador Lo opacó Y normal ¿No? ¿Volverá el emperador? No lo sé Tío No lo sé A mí me gustaría Que volviera Sí Sí Pero bueno No sé Ya veremos Por un momento Pensaba que Iba a traer A todos Me saldrá Tío Se me acaba de olvidar El nombre del malo Tío Nefarius Creía que iba a traer A todos los nefarios De la galaxia Tío Por un momento ¿Sabes? Pero que va Que va Al final El nota Es muy Muy egocéntrico Lo que quiere es Hacerse él Con todos No quiere la ayuda De nadie Luego el robotito De De Bueno Ribet No de Kit Tampoco ha sido Muy de mi gusto Sin más Bien Para meter un poquito De la historia De que al final Fue la responsable De que perdiera el brazo La otra Y todo el rollo Vale Está bien Lo del Capitán Quark Que no No ha estado Nada presente Solamente el primer capítulo Ya está Pero bueno Por lo demás Es que me ha encantado Tío Me ha encantado Las armas Súper chulas Súper Súper Chulas A lo mejor En PC Me gustaría Que se pudieran Numerar Del 1 Al 2 Yo tengo un teclado Que tiene 12 12 numeritos Coño Pues estaría bien Poder cambiar de armas Así Y no con la ruletita ¿No? Pero eso sería exclusivo De PC Claro Y entiendo a lo mejor Que no lo hayan metido Luego lo de los trajes Está hoyo torpe Pero a lo mejor No está del todo Bien explicado Quizás ¿No? O simplemente Yo soy muy torpe Uno de dos Pero Eso Obtenía yo Las recompensas De Por cada traje Que conseguía O sea Que obtenía Pues Conseguía una recompensa De Pues un 10% más De raritan Y un 5% más De gitones No sé qué Pero claro No hacía falta Equiparme el traje Así que bueno Lo del traje Está con algunos trajes Que no me han gustado mucho Cuando no me hacía falta Mantenerlos ¿No? En cuanto a rejugabilidad El juego tiene su rejugabilidad Me gustaría A lo mejor Conseguir los tres robots Últimos Y también Ya de paso Lo del mundo De De Ratchet Vale Yo voy a optir esto ya Gente Porque No se acaba ¿Sabes? Y esto ya son Las colaboraciones Estas Y tal Vamos que esto Ya está terminando El motor Que van a utilizar No sé cuál es Yo he estudiado El de Unity ¿No? Aquí están las licencias Vale Aquí está terminando ¿No? Vale He estado a punto De pulsar El escape Lo dicho Yo he estudiado Unity Conserva todas tus armas Intenta superar Una versión Una versión más difícil Del juego Con nuevas mejoras Y un multiplicador De gitones Accede a la pantalla Del título Cuando quieras empezar Una nueva partida Del modo desafío ¿Quieres volver atrás Antes de la batalla final Para atar Los caos sueltos Prefieres salir a la pantalla De título Vamos a ir a la pantalla De título La verdad Tengo ganas de ir A la pantalla De título Ya Y 84% Y esto lo estoy grabando El día 10 de enero Como digo Le he dado bastante caña Muchísima caña Ha completado La historia principal Y un 84% Reanudar Vamos a ver un poquito Cómo se ha quedado Al final El vídeo se alarga Bastante Con el tema De los créditos Vale Pero he obtenido Claro Pero estaría bien Que a lo mejor Si te lo pasas Bueno no lo sé Es que no sé Lo que tengo De dinero Cuánto tengo De gitones Y eso Vale aquí lo pone 4 de raritanio Y tal Ah Por un momento Pensaba que a lo mejor Tenía más Más raritanio Me ha gustado La arena por cierto Me ha faltado Un poquito más Quizás De la arena Un pelín más Diría yo Pero Bueno Un pelín más De eso Y a lo mejor Un pelín menos Que es Mira que guapo Es que los detalles A lo mejor Un pelín menos De gitones No en pantalla Porque eso Muchas veces Nublaba la visión De todos los enemigos Porque salían Tantos Gitones Y tal Cuando matabas Algunos Y todo el rollo Era demasiado Creo que era Demasiado Voy a ver un momento La nave Y lo ves Las botas Es que las botas Van increíbles Las botas Van increíbles Al final La personaje Esta Me ha molado Me ha molado También muchísimo Todavía no me aprendió Bien el nombre Pero bueno Sabali He oído hablar De un monje Que busca Lombax En Sabali ¿Se habrá encontrado Con Rache? El legado De los Lombax Un monje solitario Viaja en busca De las reliquias Pues eso Me han faltado Tres reliquias Por desgracia Y me han faltado Cuatro trajes Que no es poco Es una burrada Realmente Voy a ir para allá Un momento Y aquí Transicionamos Al bueno De Rache Sabali Pero claro En el mapa Entiendo que no tendré Nada Nada colocado ¿No? Míralo Es que se ve Espectacular Tío Qué guapo Tío Qué guapo Ojo Y esto Y además Los cambios De Sabes Los cambios En el mapa Los cambios En el mapa Y tal Pero claro Es que Aquí ya No tenemos Más nada ¿No? ¿Esto qué es? Teletransportador No Fijaos Es que Uno no sabe Qué es lo que falta Y luego me han faltado También las Bolsillo dimensional Dos solo O sea Tiene por aquí Que haber más Bolsillos dimensionales Y demás Bueno gente Lo dejamos justo Por aquí Espero que os haya gustado Qué guapada Qué guapada Tío Qué guapada Así que nada Me despido aquí Espero que os haya gustado Tenéis la serie De Ratchet & Clank O más Más series Más juegos En el canal He estado viendo Que los capítulos Pues apenas se ven Y tal Es una pena Pero bueno También entiendo Que tampoco Hay mucha intención En verlos Porque bueno O lo puedes ver Por otro canal O es un juego Ya antiguo Por así decirlo ¿No? Porque tiene ya Un par de años O por ahí Pero bueno Cuando he podido Obtenerlo ¿No? Cuando he querido También Así que Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Me encanta el juego Lo he disfrutado Muchísimo Y nada Un saludo Y hasta más Adiós